Ayer me dijo una hay que volar Por donde no hay ardor Que los he ferido no resuciten sueños Ni en versos nunca ha morido Que saque el aire de mis ojos Que abraza el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de siempre Para que nadie te haga daño Ayer me dijo una ave que volará Hasta desintegrarme Que la distancia no es transacción Si no es fuerza eres tú Que saca el aire de mis ojos Que abraza el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de siempre Para que nadie te haga daño Que aburra el miedo con tus sueños ¡Suscríbete! ¿Cuántas empanadas compró? ¡Siete empanadas! ¡Ven a irte viendo! ¡Eso! ¡Sabroso! Rumbo a Caifanes ¡Suscríbete! Paparacito ¿Más guano? ¿Qué pasó? ¿Diana? ¿No ves negras? ¡Suscríbete! 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 Paso Barrio Aquí con su jefe En Caipanes Hijo Mira, ahí es la noticia Llegito Llegito, el cuchito Saludos del jefe Uy, mi resto Llegito, el cuchito No, 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 no Everything will be alright Let's go Close by my side Muti, ¿cómo está? ¡Calmado, calmado! ¡Christian! ¿Está bueno? ¡Muti! ¡Muti! ¡Nanita! ¡Gracias! 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 ¡Aquí nadie te da la lluvia! 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 ¡Aquí yo! ¡Aquí nadie te da la lluvia! ¡Gracias! 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 ¡Me hiciste caifanes! ¡No quiero mucho caifanes! Soy de Medellín, me interesa el repollo, yo se lo quiero mucho hermano, vean como lo aprecio. Repollo Romay, Dios lo bendiga al repollo. Repollo Romay, Dios lo bendiga al repollo, yo se lo bendiga al repollo, yo se lo bendiga al repollo. Repollo Romay, Dios lo bendiga al repollo. Repollo Romay, Dios lo bendiga al repollo. Repollo Romay es Jesucristo. Repollo Pañera, Dios lo bendiga al repollo. Repollo Romay, Dios lo bendiga al repollo. Repollo Romay, Dios lo bendiga al repollo. Pel pontos y Dios lo bendiga al repollo. con el sueño de la cama para hablar de la vida para que llores y me voy lleno vuelva y me voy lleno Caipanes caipanes movió el demonio el techo el demonio el demonio el abolimiento En el cerebro tengo mojito, que el aire no muere bien. Soy un mal acabecido, tengo ganas, tengo dientes, y entiendo lo que tengo. Hay amor, un alón de dientes, porque puede que a los dejo. Hay amor, un alón de dientes, y entiendo lo que tengo, pasar la vuelta al cielo. Hay amor, un alón de dientes, y entiendo lo que tengo, pasar la vuelta al cielo. Hay amor, un alón de dientes, y entiendo lo que tengo.